Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando antes solo había amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños tornaron sin realidad Tú me miraste con olor y amor y ternura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Solo a ti Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tanto sol Y no estoy solo porque Él Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano me sostendrá Si una puerta se cierra de mí Si una puerta se cierra aquí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tanto sol No estoy solo porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tanto sol Y no estoy solo porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tanto sol Y no va tanto sol No estoy solo porque Él Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tanto sol No lo estoy solo porque Él Descuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Tú cuida de mí Descuida de mí Dios cuida de mí ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Mi hambre, mi dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengo temor No tengas temor No tengas temor No tengas temor Tranquila Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Nada sin ti Nada sin ti anhelo yo vivir Tú eres todo a mí Es así Ando seguro el camino Si estás conmigo Cubres mi vida Y yo descanso en ti Porque sé que estás ahí Bajo tus alas Se esconde hoy, mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Bajo tus alas Se esconde hoy, mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Ahora seguro estoy Ahora seguro estoy Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Nada sin ti Nada sin ti anhelo yo vivir Tú eres todo en ti Eres todo en mí Es así Ando seguro el camino Si estás conmigo Si estás conmigo Cubres mi vida Se esconde hoy, mi alma Se esconde hoy, mi alma Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Ya no hay de qué temer Ya no hay de qué temer Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Ya no hay de qué temer Seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy De Jesucristo Me invita a morar Él dijo No temas No vivas turbado Pues donde yo moro Allí tú conmigo También vivirás En la casa de mi padre Es morada de ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios Y no como el mundo, el cual va sin rumbo Mas yo os la doy Y si yo me puede, a preparar todo Volveré de nuevo, para que conmigo Vosotros estés En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti En la casa de mi padre hay moradas para ti De tal manera me amó Que su vida no está timo Hasta el final él se entregó Y a la muerte fue porque, mi amor De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero tome a mi alma quiero tocar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré 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 Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Porque murió por mí Le seguiré De su amor De su amor Amé, amor, que su vida no es catimón, hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar, el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré. Por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Por su amor yo cantaré, por su amor yo cantaré. Le seguiré, le seguiré. Por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque me amó a mí, porque me amó a mí. Por su amor, por su amor yo viviré. Y de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Por su amor yo cantaré, con mi amor yo cantaré, con mi amor yo cantaré, con mi alma, mente y corazón. Y así fue, en el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo, en mi angustia, en mi angustia emboqué al Señor, y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a su oído, y él me huyó. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. Te puedo sentir, te puedo sentir, tú estás aquí. Te puedo sentir, te puedo sentir. Y si Padre y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Mira, alguien tiene que creer, que las cadenas se rompen. En mi angustia yo clamé a ti, no te veo pero te puedo sentir, tú estás aquí. Y si Padre y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron, y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Dios, 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 Dios. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu amor rompe cadenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene barreras. El director, Dios, 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 Dios. Tu amor rompe cadenas, y los bellos rompe cadenas… Jehová rompe cadenas han сделado. Tu amor rompe cadenas, yo lo digo cadenas, 파�na y paz. Tu amor rompe cadenas, tu amor rompe cadenas. Los que suele ser un muere la montaña Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe cadenas, no tiene barrera